La quiere Gómez, insiste, Pico, ahí va el centro Ganaba Mina, se enoja Gómez con el lineal Como evita tocarla, aquí vamos a ver la acción que contaba Mariano Un envío, ahí hay penal de Mina Eso fue sobre la hora, ¿no? Sí, fue sobre la hora Con poca fuerza y además justo cerró el primer tiempo el árbitro Quedó en la intrascendencia la jugada, pero fue penal de Mina Así se adelanta Jonathan Gómez, desvía Y de mano, se enoja posquiera, esta instrucción Se pide mano Hay una adversera de peligro Es el momento de Mora en River, la última carta de Gallardo en esta final Fue penal para Santa Fe otra vez, dos penales La cachetió Morena